Identidades trigonométricas. Ahí yo les puse las identidades que ustedes se tienen que saber de memoria, sí o sí, para siempre que tengan que resolver o encontrar si se cumple una identidad, ¿sí? Y son esas que están ahí. Ah, chicos, les quería aclarar, ¿no? O sea, los ejercicios, valor absoluto, gráfica, gráfica de la sinusoidal, la coseno, la seno, coseno, ¿sí? Gráfica de la exponencial logaritmo, no lo vamos a ver ahora porque si no, no vamos a llegar a ver todo, ¿sí? Yo les voy a hacer un video en GeoGebra mostrando cómo varía la gráfica según yo voy variando el parámetro. Y ese video va a estar subido el sábado, ¿sí? Eso les quería decir. Igualmente, en la semana que viene vamos a hacer una clase de consulta para que ustedes se saquen las dudas antes del parcial. Bueno, fíjense ustedes que acá tenemos la identidad notable trigonométrica, la fundamental trigonométrica que es esta. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. A esa la van a usar casi siempre en las identidades, ¿sí? Después tenemos esta que no se usa mucho y esta tampoco. Las que sí van a usar mucho son estas dos, las del ángulo doble, ¿sí? Estas dos siempre las van a usar, así que a esta la tienen que saber de memoria, a esta también y a esta también. Esta que está acá también se usa pero no mucho y estas dos salen de combinar las del ángulo doble con la identidad notable. O sea que las pueden obtener ustedes sin saberla de memoria. Pero estaría bueno que ustedes se armen para el parcial las identidades en una hojita y son estas las que necesitan, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar con estas identidades que, no me acuerdo qué ejercicio del práctico sería, pero obviamente no las puse a todas porque si no nos llegamos más, ¿no? Pero esto nos va a ayudar a ustedes a trabajar en el ejercicio 15 de la guía, ¿sí? Bueno, esas son las que yo elegí que creo que por ahí son las más complicaditas, ¿sí? Y aparte viendo estas ustedes se van a dar una idea de cómo trabajar en las otras. Tenemos la primera, tangente cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a tangente cuadrado de x por seno cuadrado de x. Bueno, acá en este ejercicio se les pide que demuestren las siguientes identidades trigonométricas. ¿Qué significa demostrar eso? Significa que ustedes tienen que demostrar que esto es igual a esto. ¿Y cómo lo van a demostrar? Lo que yo voy a hacer es voy a partir de un lado de la igualdad y mediante el uso de identidades trigonométricas voy a tener que llegar al otro lado de la igualdad. Si llego es porque sí se cumple, ¿sí? Igual en este ejercicio ustedes les aclaran que demuestren, o sea que sí o sí, todas se verifican. Yo voy a elegir y partir de este lado. Entonces parto de este lado de la igualdad, tangente cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y voy a empezar a usar identidades para llegar a esto. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, yo les recomiendo acá, que yo recién no les comenté eso, pero otra cosa que van a usar mucho acá son las razones trigonométricas, ¿sí? La tangente, ¿a qué es igual la tangente? Seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Bueno, entonces siempre que ustedes tengan en una identidad trigonométrica tangente, secante, cotangente, cosecante, van a dejar todo en función de seno y coseno. Me voy a hacer eso, ¿sí? Agarro acá y reemplazo. Yo sé que la tangente es seno sobre coseno. Como está elevado al cuadrado, los elevo al cuadrado en ambos, ¿sí? Menos seno cuadrado de x. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo una suma de fracciones, saco común denominador. El común denominador va a ser coseno cuadrado de x. ¿Sí? Arriba me queda como está. Seno cuadrado de x. Menos, tenemos seno cuadrado de x. Por coseno cuadrado de x. ¿Sí? Bueno, ¿qué harían ustedes ahora? Fíjense en qué tienen en común estos dos términos. El seno cuadrado. Tiene el seno cuadrado, entonces yo puedo sacar factor común el seno cuadrado de x. Y hago eso, saco factor común seno cuadrado de x, me va a quedar en el paréntesis uno menos coseno cuadrado de x, todo esto sobre coseno cuadrado de x. ¿Qué más se les ocurre hacer acá? Recuerden que tenemos que llegar a esto. Despejar uno menos coseno cuadrado de x, lo podemos relacionar con seno cuadrado más coseno cuadrado igual a uno. Bien, ¿sí? O sea, esto que ustedes tienen acá, por la identidad notable trigonométrica, ustedes saben que esto es lo mismo que seno cuadrado. ¿Sí? Yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado vale uno. De modo que uno menos coseno cuadrado va a ser seno cuadrado. ¿Sí? Lo que dice el compañero. Bueno, entonces nos va a quedar que esto va a ser igual. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado es lo mismo que tangente cuadrado de x. por esto que está acá, que es seno cuadrado de x. Y hemos llegado a lo que queríamos llegar, por lo tanto, se quedaría demostrado. ¿Sí? Preguntas, dudas. Bueno, les vuelvo a compartir, chicos, el PowerPoint, así trabajamos en las que siguen. Vayan viendo ustedes, mientras yo borro la pizarra, de trabajar en la 2. ¿Sí? Vayan trabajando en la 2. Yo voy a ir copiando en el pizarrón. Bueno, tenemos entonces... Bueno, nos quedan 10 minutos, chicos, se pasó rápido. Bueno, tenemos esta identidad, igual voy a trabajar de la misma forma que en la anterior. Parto de un miembro de la igualdad y trato de llegar al otro usando identidades trigonométricas. ¿Sí? Yo voy a elegir partir de acá. Entonces voy a tomar 1 menos coseno de x sobre seno de x. Y en este caso, chicos, ustedes tienen que hacer como un artificio matemático para poder llegar. O sea, capaz que no se iban a dar cuenta. Lo que yo voy a hacer es, multiplico y divido por el conjugado de esto. ¿Qué sería el conjugado de esto? Es lo mismo que esta expresión, pero cambiado el signo acá. ¿Sí? De ese modo, ¿qué voy a lograr yo? Que me quede arriba la diferencia de cuadrados. Si yo multiplico y divido por 1 más coseno, me va a quedar arriba la diferencia de cuadrados, o sea que me va a quedar 1 menos coseno cuadrado. ¿Sí? Y con eso yo ya voy a llegar a obtener seno cuadrado arriba. En sí, para que ustedes se vayan dando cuenta. Siempre que tienen 1 menos coseno o 1 menos seno, van a hacer lo mismo. Multiplico y divido por el conjugado. ¿Sí? Entonces me voy a hacer eso, multiplico por 1 más coseno de x, y divido por 1 más coseno de x. Yo cuando hago esto, como estoy haciendo la misma operación arriba y abajo, no estoy alterando la igualdad. ¿Y qué estoy logrando? Que acá arriba me quede esta diferencia de cuadrados. que es lo mismo que decir 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Y abajo me va a quedar seno de x por 1 más coseno de x. Bueno, 1 menos coseno cuadrado, ustedes saben por la identidad notable trigonométrica, que va a ser igual al seno cuadrado de x sobre seno de x por 1 más coseno de x. Simplifico el seno con el cuadrado y me termina quedando seno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Qué era lo que quería llegar? ¿Sí? O sea que por lo tanto, con esto quedaría demostrado, porque yo partí de acá y mediante el uso de identidades trigonométricas he llegado a esto. Y ahora les voy a mostrar el práctico. A ver, nosotros resolvimos este que está acá. ¿Sí? El apartado D. Ustedes cuando vayan a trabajar en este, en este que está acá, no, perdón chicos, no es ese. Es en este que está acá, van a hacer lo mismo. ¿Sí? Fíjense que abajo tienen 1 menos seno de x, multiplico y divido, por 1 más seno de x. Y van a terminar, mientras, o sea, trabajando algebraicamente, ustedes van a terminar llegando a esto que está acá. ¿Sí? Más o menos les iba mostrando como para que seguían. Hemos trabajado también en el apartado C, que es similar al apartado B. ¿Sí? Ustedes tienen que reemplazar acá en tangente, reemplazan por seno sobre coseno, en cotangente reemplazan por coseno sobre seno, hacen la distributiva, y operando van a terminar llegando a que es lo mismo que la cosecante. Bueno, seguimos entonces. Les vuelvo a compartir el PowerPoint. Vamos al apartado 3. Que ya no me acuerdo cómo lo resolví. Vayan trabajando, chicos, en el apartado 3. A ver, les voy a mostrar acá la identidad. Fíjense, chicos, esta que está acá. La del ángulo doble. Fíjense que la expresión que tenemos nos aparece el coseno. ¿Sí? El coseno de un ángulo doble es igual al coseno cuadrado de X menos el seno cuadrado de X. ¿Sí? ¿Por qué les muestro eso? Bueno, ahí la tenemos. A ver, fíjense acá que yo tengo tangente cuadrado de X sobre 2. ¿Cuál es el doble de este ángulo de X sobre 2? ¿Cuál sería el doble? Bueno, a ver. Veamos, el doble de X sobre 2. Si yo a X sobre 2 lo multiplico por 2, les va a quedar X. O sea que el ángulo doble de X sobre 2 es X. ¿Lo ven? De modo que este ángulo que me aparece acá va a ser el ángulo doble de este. Lo cual significa que yo puedo decir que el coseno de X, como X es un ángulo doble de este, va a ser igual al coseno cuadrado por esta identidad, ¿no? de X sobre 2 menos seno cuadrado de X sobre 2. X es el ángulo doble de X sobre 2. Entonces, usando esta identidad trigonométrica, yo puedo decir esto. ¿Se entiende o no quedó claro? Pregúntenme ahora, chicos, si no sigo avanzando, si no entendieron, ¿sí? No, no entendí. ¿Pero, puede explicar de nuevo esa partecita? Sí, sí, sí. Bien. A ver, lo que yo les decía es lo siguiente. Fíjense que acá yo tengo X y acá tengo X sobre 2. Para poder llegar a algo, ya sea desde acá hasta acá o desde acá hasta acá, el argumento tiene que ser el mismo, sí o sí, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a lograr yo eso? Yo sé que si yo tengo este ángulo que es X sobre 2, el ángulo doble de X sobre 2, recuerden que el ángulo doble va a ser el ángulo multiplicado por 2, es X, ¿sí? De modo que este ángulo X va a ser el ángulo doble de X sobre 2, ¿sí? Y usando la identidad trigonométrica, nos vamos a quedar sin tiempo, chicos. Bueno, usando la identidad trigonométrica de que el coseno del ángulo doble vale esto, yo obtengo esto que está acá. El coseno del ángulo doble, que es X, va a ser igual al coseno cuadrado de la mitad de este ángulo menos seno cuadrado de la mitad de ese ángulo. ¿Sí? Y esto es lo que yo voy a reemplazar acá. Chicos, seguimos acá donde hemos quedado, no sé si me entendieron, me estaban consultando de este ejercicio, ¿quedó claro lo que hice hasta acá o no? ¿Sí, profesor? ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Yo ya sé que el coseno de X va a ser igual al coseno cuadrado de X sobre 2 menos seno cuadrado de X sobre 2. ¿Por qué? Porque X es el ángulo doble de X sobre 2 y yo uso X y identidad. ¿Sí? Entonces me voy a ir a reemplazar acá. Recordemos cómo trabajamos. Yo parto de un lado y llego al otro. Entonces voy a partir de acá, tenemos 1 menos coseno de X sobre 1 más coseno de X. Usando lo que acabamos de encontrar acá, me va a quedar 1 menos. Esto, ¿sí? Que va a ser coseno cuadrado de X sobre 2 menos seno cuadrado de X sobre 2. Todo esto dividido, 1 más lo mismo, ¿sí? Coseno cuadrado de X sobre 2 menos seno cuadrado de X sobre 2. También, chicos, lo podían resolver partiendo de acá y llegando acá. También se hace de esa forma, ¿no? Lo van a lograr llegar, digamos. Bueno, fíjense en qué. Si yo digo 1 menos seno cuadrado, ¿a qué es igual eso? Esto, ¿no? 1 menos seno cuadrado de X por la identidad notable trigonométrica va a ser igual a coseno cuadrado de X. Recuerden ustedes esto. Que el seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, 1 menos seno cuadrado de X sobre 2 es coseno cuadrado de X sobre 2. Eso es lo que les digo, ¿sí? Entonces, me voy a reemplazar. Acá voy a sacar ya el paréntesis, me queda menos el coseno y acá me termina quedando más. ¿Sí? Porque el menos me cambia el signo. 1 menos coseno cuadrado también es seno cuadrado. De modo que tenemos lo siguiente. Arriba me va a quedar seno cuadrado de X sobre 2 más seno cuadrado de X sobre 2. Y abajo tenemos coseno cuadrado de X sobre 2 más coseno cuadrado de X sobre 2. ¿Sí? Seno cuadrado más seno cuadrado de lo mismo va a ser dos veces el seno cuadrado de X sobre 2. Y abajo lo mismo. Dos veces el coseno cuadrado de X sobre 2. Bueno, acá se me simplifican los dos. Tenemos que seno cuadrado sobre coseno cuadrado es lo mismo que seno sobre coseno todo el cuadrado. De modo que me queda que esto va a ser la tangente cuadrado de X sobre 2. Y hemos llegado a lo que queríamos llegar. De modo que de esta forma quedaría demostrado. ¿Qué identidades hemos utilizado estas dos? ¿Sí? No sé si se ve mejor ahí. Bueno. Hemos utilizado estas dos identidades. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas de este ejercicio en particular? No, por favor. Bueno, les vuelvo a compartir pantalla para que veamos el último y pasamos a resolver ecuaciones trigonométricas que eso es lo que más les gusta a ustedes. Sería esta última, chicos. Si ustedes quieren la pueden ir planteando mientras yo voy copiando la pizarra si no se aburren. Recuerden siempre parto de un lado e intento llegar al otro lado. Siempre les conviene partir, en este caso que hay un ángulo doble. Fíjense ustedes acá tienen un ángulo doble. Entonces me va a convenir partir de este lado y acá yo voy a utilizar la identidad del ángulo doble. ¿Sí? Trabajando voy a lograr llegar a este lado. Bueno, voy a anotar en la pizarra la identidad trigonométrica la notable la del ángulo doble. ¿Sí? O sea, yo sé que el coseno de 2x aquí es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, utilizando esta identidad voy a partir de este lado para llegar a este. ¿Sí? les dejo de compartir. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, yo tengo 1 menos coseno cuadrado de 2x. Ah, perdón, chicos. No, no, no. La que voy a utilizar es la del seno. ¿Sí? Así que vamos a corregir esto. O sea, vamos a copiar la del seno. La identidad del seno del ángulo doble es 2 por el seno de x por coseno de x. ¿Sí? ¿Por qué les digo que vamos? No me di cuenta recién, pero ¿por qué vamos a utilizar la del seno? Yo tengo acá 1 menos coseno cuadrado de 2x. Por la identidad notable, yo sé que esto es igual al seno cuadrado de 2x. ¿Sí? Ahora sí, me voy a usar la identidad del ángulo doble. ¿Sí? Tenemos entonces que yo sé que el seno de 2x es 2 por seno de x por coseno de x. Pero antes les voy a poner esto. El seno de 2x al cuadrado. O sea, esto es lo mismo que esto, ¿no? De modo que acá tenemos que el seno de 2x va a ser igual a 2 por seno de x por coseno de x. Y todo esto es lo que está elevado al cuadrado. Recuerden ustedes que el producto es distributivo respecto... La potencia es distributiva respecto al producto. De modo que acá me queda 4, ¿sí? por seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Y con esto quedaría demostrado. ¿Sí? Bueno, no era muy complicado. Preguntas les dejo por si quieren tomar captura o copiar. ¿Dudas, chicos? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Realísimo. Sí, se entendió. Sí, se entendió. Sí, se entendió.